La ciudad de la furia no puede dejar de llorar su muerte. Sus fans van a necesitar mucho tiempo y escuchar varias de sus canciones para aceptar que ahora sí, se fue. Es que Gustavo lo dijo cantando. Decir adiós es crecer, pero cómo cuesta, ¿no? Mira, traje algunos recuerdos, digamos, de Soda, de sus comienzos, algunos cassettes de época. Nací con todo esto, Soda Estéreo es la banda de sonido de mi vida.